Ángel Verdugo, buenos días, feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues estamos empezando bien, seguimos bateando, mira, es cuestión nomás de que ganen los Dodgers y ya todo lo demás es secundario, Pascal. ¿Cómo estás Ángel? Me da gusto saludarte. Muy bien, muy bien, muy bien, leyendo una novela de un gran escritor mexicano, poco afecto a los reflectores y de una producción, si bien espaciada, pero de gran calidad. Manuel Echeverría, que su nuevo libro, Las Puertas del Infierno, es algo que me tiene prendido, Pascal. Hiciste favor de enviármela y haré lo propio. No, 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 léela, mira, es una síntesis, se va a Berlín de 1936 y prácticamente es lo que estás viendo el México de hoy. Vale la pena leerla, Pascal. No, yo estoy picado ahorita. No, 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 yo creo que hoy en la noche o mañana ya la termino, pero buenísimo. Y es además un gran, gran escritor, Manuel, hermano de un gran, gran amigo mío, Rodolfo Echeverría. Muy bien, vamos pues, Pascal. En las condiciones actuales estamos ante un gran riesgo, Pascal, de dejar de ver lo importante y lo trascendente por irnos o meternos demasiado más allá de lo que debe ser o debería ser en el asunto este del general Cienfuegos. Es una cuestión que apenas empieza, dará mucho de qué hablar, habrá consultas entre los gobiernos y habrá que ver pues a qué llegarán. Lo único que yo esperaría, Pascal, es que las palabras del presidente de la República, cuando se lanzó en contra de la DEA y su presencia en México, no lleve a tomar decisiones precipitadas y dañinas para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero también de nuestro país. Espero que haya sido nada más una, una bravata para las galerías y no se caiga en esas posiciones pueriles que a nada conducen. Estamos ante un problema serio que tiene una gran profundidad, pero no nos debe, Pascal, desviar de lo que hoy, precisamente este día y mañana, es trascendente. Y hoy, en una nota excelente, esa gran reportera que es Ivonne Melgar, junto con la pareja de Leticia Robles en el Senado, constituyen quizá hoy la mejor pareja de la crónica parlamentaria en México, sin duda alguna, Pascal. Totalmente de acuerdo. Dos mujeres experimentadas con un colmillo retorcido para encontrar el punto central del tema que está en la agenda. Hoy, Ivonne hace un trabajo excelente en una nota en Excelsior en relación con esta discusión que hoy inicia, hoy comienza, perdón, de la ley de ingresos, de la iniciativa enviada por el presidente. Va a ser una discusión donde saldrán chispas, Pascal, y espero que no sea la aritmética la que determine el resultado. Hemos sabido que la intención y la instrucción del presidente al secretario de Hacienda, el sedicente, y él transmitido a este señor que no sabemos qué es, si es candidato, si ya es dirigente de Morena o no se sabe que es Mario Delgado, para que salga la iniciativa en sus términos, es decir, tal cual la envió el Ejecutivo, así debe salir. Vamos a ver qué sucede porque hay muchos aspectos, Pascal, en esa iniciativa y en la miscelánea fiscal o en los cambios fiscal que la acompañan y complementan, elementos que lejos de contribuir a la recuperación de la economía mexicana o al no deterioro todavía mayor, que son preocupantes. Espero que la discusión, Pascal, se centre más que en las descalificaciones, se centre en la parte técnica. Cuando un país entra en una recesión tan profunda como es la nuestra, no hay posibilidad de inventar medicinas mágicas. Las reglas son muy claras. Tú no puedes en estas condiciones, sobretexto de mantener unos programas del malestar o tres proyectos de infraestructura que a nada conducirán, excepto al despilfarro de los recursos escasos que tenemos. Ahí el librito establece muy claramente, reduce tu gasto, no eleves la captación de impuestos. Y lo que está haciendo este gobierno es exactamente lo contrario. Va a continuar, al menos lo pretende, con el despilfarro. Está cancelando, reduciendo estructuras, cancelando fideicomisos, etcétera. Todo con el fin de mantener programas a los que les asigna un poder mágico en materia electoral. Ya lo vimos ayer en Coahuila e Hidalgo, al menos los números y noticias preliminares. Nos dicen, pues que por más que ha hablado el presidente y visita y dice y acá y apapacha y entrega dádivas, en algunos casos casi miserables, la gente consciente del desastre en el que estamos hoy metidos, ha votado por otros partidos. Vamos a ver los resultados. El miércoles empezarán los resultados oficiales, vendrán las impugnaciones. Pero sorprendía ayer en la conferencia de prensa de este provisional dirigente de Morena, su lenguaje corporal. Aquello parecía una ceremonia luctuosa en las instalaciones de Galloso, más que el informe de un dirigente del partido en el gobierno. Pero regresemos a los impuestos, Pascal. El haber planteado esa decisión de cuando baje el precio del barril de petróleo, no reflejarlo en el precio final de las gasolinas y el diésel, es un golpe que va a generar algo de inflación. Por otra parte, buscar el cambiar el IEPS, que si las bebidas, que por volumen, que alcohol, que etcétera. El golpe o pretender elevar el impuesto que se cobra es otro IEPS a las bebidas de alto contenido calórico, creo que se llama técnicamente, etcétera, etcétera. Cuando el librito aconseja no solo no elevar esas cuotas de impuestos ya vigentes, sino incluso reducirlas. ¿Para qué, Pascal? Esto es muy sencillo, muy fácil de entender. Para que del ingreso del contribuyente un porcentaje mayor se le quede y pueda él gastar, consumir, etcétera. Porque el peor gastador en toda economía es el gobierno y el gastador más eficiente es el que genera con su esfuerzo ese ingreso. De tal manera que todo parece indicar, pues, que la aritmética se impondrá. Espero que no sea así, que la oposición sea escuchada y atendida. Y atendida, Pascal. Y ya se verá en el Senado cuál es la posición que enfrenta esta iniciativa y las medidas de tipo fiscal. El presidente no rectifica en su afán de mantener gastos absurdos, que son un despilfarro. Hay una ley no escrita en esto de los beneficios sociales, Pascal, en todo país, que dice que tú no puedes repartir riqueza que no hayas acumulado. Quienes conozcan la historia de China popular a partir de 1949, hoy ese país tiene un sistema de pensiones prácticamente para toda la población, pero en cantidad muy pequeña. Pero si se van a revisar la historia económica de ese país, Pascal, encontrarán que durante decenios estuvieron apretándose el cinturón, pero con una vida austera, frugal. Yo pasé un año en China de 1969 a 70 y conocí, Pascal, cómo era la vida en ese entonces. Llegó el momento en que era aquello un desastre y llega Atencia Opin con su famosa frase que dice no importa de qué color sea el gato, con tal de que case ratones y lo demás es historia. Nosotros, Pascal, le damos una gran importancia al color del gato, guinda, pero no caza un solo ratoncito. Pero evidentemente hay que traer otro ratón, es decir, hay que rectificar, Pascal, lo que nos ha llevado a esta situación. Ojalá, pues, que la discusión en Cámara de Diputados hoy y mañana, porque mañana, martes 20 de octubre, vence el plazo en el cual o durante el cual la Cámara de Diputados debe enviar la minuta al Senado de la República para que haga lo propio y el 31 de octubre tendremos ley de ingresos y entonces la Cámara de Diputados se abocaría a la discusión del presupuesto, Pascal. Mañana nos escuchamos, Pascal, un abrazo. Igualmente, Ángel, gracias, hasta mañana. Y arriba los Dodgers, y arriba los Dodgers. Muy bien, gracias, Ángel. Órale. Ahí estamos. Ángel Verdugo y su comentario.